El Clásico Víctor Bucanegui El 2, Canario, cierra la marcha en 1, Algo Mío Mitad de codo con lucha en la delantera El 3, Apuradito, medio cuerpo de ventaja sobre el 4 Gran S, quien abierto carga El 2, Canario, queda por dentro del 1, Algo Mío Recta final en los últimos 250 metros de la prueba El 3, Apuradito, pequeña ventaja sobre el 4 Gran S, quien por dentro carga el 2, Canario Últimos metros de la prueba El 3, Apuradito El 2, Canario, queda por dentro del 2, Canario, queda por dentro del 2, Canario, queda por dentro del 1, Algo Mío El 2, Canario, queda por dentro del 2, Canario, queda por dentro del 1, Algo Mío ¡Pap! CC por Antarctica Films Argentina